La información de esas encuestas les brindará a las autoridades un panorama más claro sobre la criminalidad que se vive en cada una de las comunidades de nuestra zona. Queremos hacerle un llamado a toda la población del Cantón de Pérez de Ledón y Buenos Aires para que nos colaboren con el llenado de las encuestas que se ha hablado de la estrategia Sembremos Seguridad. Estas encuestas coincisten en tener una percepción de la inseguridad que se está viviendo en cada uno de los distritos que conforman el Cantón, tanto de Pérez de Ledón como de Buenos Aires de Punta Arenas. Estas encuestas se tratan de priorizar dónde tenemos que enfocalizar nuestro trabajo policial. Durante las últimas semanas, los links se enviaron a diferentes comunidades, pero en muchos casos la respuesta se movió con lentitud. Estas encuestas se han enviado los links a los comités de seguridad comunitaria, a las comunidades y al comercio en general, porque también son encuestas para el sector de las comunidades y el sector del comercio. La Fuerza Pública reiteró la importancia de esa información. Con el llenado de estas encuestas vamos a hacer una medición de cuáles son las comunidades y cuáles son los barrios del Cantón donde tenemos que priorizar nuestro trabajo policial, tanto operativo como preventivo. El proceso para completar la encuesta se lleva solo minutos. Sí, hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque eso se hace por medio de un link, entonces el internet tiene que responder, ¿verdad? Sabemos que la tecnología, se trabaja pura tecnología, entonces se lleva tal vez de tres a cinco minutos lo mucho, ¿verdad? Si somos un poquito lentitos en llenarla, pero sí hay que tener el cuidadito de llenarla bien y que no nos queden espacios sin llenar. Ahí vienen una serie de preguntas que nada más de darle un check a cada pregunta y es poco lo que tienen que escribir. Para las autoridades, estas encuestas son un parámetro muy valioso.